En este video, le mostraremos cómo crear un nombre de usuario y contraseña y cómo solicitar el acceso a una cuenta para un delegado externo, no el dueño del negocio. Por ejemplo, un abogado, contador, representante, empleado o cualquier persona que necesite acceso a la cuenta de un cliente. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Haga clic en Sign up now, Registrarse ahora. La página de Registration Options, Opciones de registro, le preguntará qué tipo de registro le gustaría completar. Haga clic en Create my logon, Crear mi inicio de sesión. En la página de Welcome, Bienvenida, se le preguntará si es el dueño del negocio o un delegado externo. En este caso, seleccionaremos Third Party Delegate, Delegado externo. Después, haga clic en Next, Siguiente. En la página de Third Part Instructions, Instrucciones para delegados externos, se le pedirá que establezca un nombre de usuario y contraseña. Haga clic en Next, Siguiente. En la página de Your Information, su información, se le preguntará cómo desea identificarse, número de licencia de manejo, número individual de identificación del contribuyente o número de seguro social. Recuerde, esta es su cuenta como delegado externo y no su cuenta de negocios. Entonces, debe de ingresar su información. Ingrese su información y después haga clic en Next, Siguiente. Luego se le pedirá que ingrese su dirección postal. Una vez que lo haya hecho, haga clic para verificar su información. Luego haga clic en Save, Guardar y después en Next, Siguiente. En la página de Login Information, Información de inicio de sesión, establecerá su nombre de usuario y contraseña y se le pedirá que confirme ambos. También establecerá una pregunta y respuesta de seguridad y también se le pedirá confirmar esta información antes de hacer clic en Next, Siguiente. A continuación, se le pedirá ingresar su información personal, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Entonces hará clic en Next, Siguiente. Para pasar al siguiente paso, Authentication Information, Información de Autenticación. Aquí es donde elegirá cómo le gustaría ser notificado. En nuestro ejemplo, seleccionaremos Only Email, Solo Correo Electrónico. Haga clic en Submit, Enviar y se le dará un número de confirmación. Cuando haga clic en Home, Inicio, será dirigido de regreso a la página de servicios en línea del CDTFA, donde podrá acceder a su cuenta y solicitar acceso a la cuenta de su cliente. Haga clic en el botón de Login, Iniciar sesión, después de haber ingresado su nombre de usuario y contraseña. La página de Confirm Identification, Confirmar identificación, aparecerá. Si el dispositivo en donde está iniciando su sesión no es reconocido, necesitará verificar su identidad haciendo clic en Send Authentication Email. Mandar correo electrónico de autenticación. Cuando la página de la Authentication Code, Código de Autenticación, aparezca, ingrese el código que le fue enviado. Como medida de seguridad, se le preguntará si desea confiar en este dispositivo. Si este dispositivo es de su propiedad, seleccionando Yes, Sí, identificará su dispositivo y de esta manera no tendrá que ingresar el código cada vez que ingrese a su cuenta. Haga clic en Logon, Ingresar para continuar. Ahora será dirigido a la página de Online Services Profile, Perfil de Servicios en Línea, en donde podrá pedir un acceso a una cuenta. Seleccione el enlace Request Access to an Account, Solicitar acceso a una cuenta, debajo de la sección I Want to, Quiero. Y la página de Welcome, Bienvenida, le preguntará si es el dueño del negocio o un delegado externo. Seleccione I am a Third Party Delegate, soy un delegado externo. Cuando haga clic en Next, Siguiente, la página de Security Code, Código de Seguridad, aparecerá y le preguntará si tiene un código. En este caso, seleccionaremos No y haremos clic en Next, Siguiente. Llegará a la página de Business Information, Información del Negocio. Ingrese la información requerida y un código de seguridad le será enviado a la dirección del negocio y llegará entre 7 y 10 días hábiles. Si necesita su código de seguridad más rápido, el dueño del negocio necesitará visitar una de nuestras oficinas locales o llamar al 1-800-400-7-115. Dos cosas importantes para recordar. Necesitará un código de seguridad para cada cuenta a la que requiera acceso y un código de seguridad expirará después de 90 días. Haga clic en Next, Siguiente. La página de Choose Access Level, Nivel de Acceso Elegido, le preguntará qué tipo de acceso requiere. Acceso Completo, Presentar y Pagar, Presentar Declaración, Realizar un Pago o Acceso Solo para Ver Información. Seleccione la opción que le servirá mejor y haga clic en Next, Siguiente. El resumen le dará la oportunidad de revisar sus solicitudes. Revise las solicitudes y después haga clic en Submit, Enviar. Entonces verá su confirmación. Después, haga clic en I'm Done, He Terminado y ahora sólo necesitará obtener el código de seguridad de su cliente. Una vez que tenga el código de seguridad, podrá ingresar su nombre de usuario y contraseña en la página de servicios en línea de inicio de sesión. Haga clic en Login, Iniciar Sesión. En la siguiente página, haga clic en el enlace de Request Access to an Account. Solicite acceso a una cuenta. Debajo de la sección I Want to, Quiero. En la página de Welcome, Bienvenida, se le preguntará si es el dueño o un delegado externo. En este caso, seleccionaremos un delegado externo y haremos clic en Next, Siguiente. Se le preguntará si tiene un código de seguridad. Haga clic en Yes, Sí y después en Next, Siguiente. En la página de Business Information, Información del Negocio, ingrese el código de seguridad junto con la información requerida de la cuenta y haga clic en Next, Siguiente. Ahora verá una página de Summary, Resumen. Haga clic en Submit, Enviar. Ahora verá una página de Confirmation, Confirmación, con un número de confirmación. Luego haga clic en I'm Done. He terminado. Y ahora tendrá acceso a la cuenta de su cliente, como puede ver en la parte inferior de la página. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-400-7115. Servicio de retransmisión de California, CRS 711.